Hola familia Merengue, suscríbete al canal y dale al like para estar al tanto de lo último del Real Madrid. Muy buenas madridistas, Arda Guller ha anunciado al Real Madrid su deseo de salir. Como últimamente se está desarrollando una temporada que se está jugando la Liga y la Champions, Arda Guller no está disfrutando de apenas minutos. Arda Guller ha pedido al Real Madrid una cesión o poder salir para poder jugar en otros equipos y poder tener minutos. Para mi opinión, Arda Guller es una estrella y no debería de salir. En un futuro va a ser un jugador muy muy bueno. Ancelotti no cuenta casi con él. Pese a su edad, ha dicho que el técnico que poco a poco irá entrando en el partido, pero Arda Guller quiere jugar ya. Ya no tiene ganas de seguir esperando. ¿Qué opináis madridistas? ¡Hala Madrid! No olvides dejar tu comentario y suscribirte al canal. ¡Saludos!